Viene Figueredo con el esférico, tocando más atrás para Gonzalo Pérez, intenta presionar Delis Vargas, viene con la pelota Pérez, se va mostrando Fabricio Díaz en el círculo central en solitario, siempre Pérez con el esférico, encontrando por derecha Martirena, viene Martirena, levanta la vista, lo manda a correr a Gonzalo Carneiro, peinó la pelota, encontró la pelota Cayetano, viene soltando por abajo para el Tofi Figueredo, se muestra Carneiro, no se la da, siempre Figueredo con el esférico, ahora sí, se la prestó a Carneiro, viene Gonzalo con la pelota, tocando más atrás para el jugador, Otra vez, ahí está Pérez, Pérez viene con el esférico, tocó para el Tofi Figueredo, Figueredo le abrió de manera elegante para Martirena, puede venir, a venir el centro, primer palo, devuelve con golpe de cabeza Ibáñez, reventando la pelota, le pegó al arco, ¡golazo! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! 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 Liverpool 1, Albion 0, un remate espectacular que saca Díaz. No busque más, acá está el gol de la fecha, no hay ningún tipo de dudas, el remate de Díaz fue tremendo, lo bueno que le hace al fútbol, cuando un jugador no duda y termina pegándole de afuera del área, abre cualquier defensa bien estacionada como era la de Albion, en este arranque del segundo tiempo, tremendo derechazo, nada para hacer París Razabal, no busque más, acá está el gol de la fecha, lo hizo Díaz, golazo para que Liverpool esté 1 a 0 arriba. ¡Golazo! ¡Díaz Cololó! ¡Sport! ¡8.90! Viene la pelota Pablo González para ejecutar este tiro de esquina por la punta derecha, viene el centro, ¡oh! Golpe de puños de Ibáñez, va sacando la pelota otra vez el Moni Razabal, ahí está controlando la pelota Liverpool, le va quedando a Martirena, se viene el número 15, la pelota en el área, viene el colo, intenta enganchársela, va sacando otra vez Ibáñez, recuperando la pelota Barros, va robando y quitando de atrás, la pelota otra vez con el colo Romero, encontrando a Pablo González, se la quita muy bien Correa, saliendo para el equipo de Albion, viene a presionar Martirena, trancó y se la llevó, Martirena por el sector derecho, soltando para Gonzalo Pérez, viene Pérez en acción, solo la pelota filtrada, lo tiene Martirena, le pegó el rebote, vecino, ¡oh! Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! Gol de Liverpool, y cayó el segundo, después del remate de Pablo González, el rebote que dio el mono Jonathan y Razabal, y apareció Tiago Vecino, segundo partido, segundo gol para el delantero, el ex nacional, aparece Vecino, a los 10 minutos del segundo tiempo, Liverpool 2, Albion 0, Vecino lo hizo. Gol de goleador, jugada de Liverpool, jugada que tiene como eje también, nuevamente a Pablo González, que termina poniendo muy bien la pelota, y Razabal la saca, pero está habilitado, Tiago Vecino, porque Correa era el que intentaba llegar sobre el número 9 de Liverpool, que no duda, y en la segunda que tiene la manda a guardar, lo que había pasado con defensor, tuvo una, y la convirtió, ahora con Albion, tiene dos, y la segunda, no duda, y pone el segundo para Liverpool, que estaba presionando, que tenía la ventaja, no solo en el marcador, sino también, con un hombre de más, gana el Liverpool, porque juega mejor en este segundo tiempo. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Revienta la pelota, lo mandan a correr a Carneiro, dos zancadas, tres, se levantó, le va a pegar al arco, lo bajaron, penal, penal, señoras y señores, lo bajaron a Gonzalo Carneiro, el pase del jugador Prado es tremendo, de área a área prácticamente, solo el jugador Carneiro cuando iba a rematar, lo terminaron bajando, hay penal para Liverpool, el 25 del complemento. Hay pelotazos de los agueros y hay pases en profundidad, esto fue un pase en profundidad, buscando la espalda de los dos centrales que tiene Albion, por ahí es donde entró Carneiro, que aparte con la zancada larga, termina ganando en velocidad, ahí está, como intenta justamente poner la pelota Prado, entre medio de los dos agueros, llega Carneiro con la zancada, nada para reprochar, había infracción, no lo pudo contener, le termina pegando Pizorno, que cayó en el segundo tiempo, bien pitado el penal contra Carneiro. Y en 25 minutos y medio de este segundo tiempo, se va a venir la chance de poner el tercer gol en el equipo, negre y azul, va Gonzalo Carneiro, mano a mano está con el mono Jonathan Irrazábal, Santiago Mota está hablando con el primer línea, a ver qué fue lo que pudo observar, sí señor, dan el penal, va a venir el penal, no hay bar en este partido, hay que aclararlo también, 26 minutos tenemos del segundo tiempo, se va a venir el penal, ya está Gonzalo Carneiro, mano a mano con el mono Jonathan Irrazábal, no quiero que nadie se adelante, dice Mota, 26 y medio, puede caer el tercero en esta mañana de domingo, fecha 2 de la apertura, va Carneiro, ahí está, ahí estaba Carneiro, ahí está, y atrapó el mono, el rebote, gol, gol, amarga Vesuvio, gol, de Liverpool, y apareció Carneiro, después de haber fallado el penal en el rebote, puso el botín para empujarla, en 27 minutos de este segundo tiempo, Liverpool 3, Albion 0, Carneiro lo hizo. Necesario el gol para la confianza ante Carneiro, termina rematando el penal de mala manera, más allá de que era fuerte, termina atajándolo bien también, Irrazábal pone el pie, y Batiago también, que había reaccionado rápido, sin embargo, más rápido Carneiro en ir a buscar, ese rebote pone su primer gol en el torneo, importante en la confianza de Carneiro, 3 a 0 Liverpool, que lo liquida nuevamente, nuevamente el equipo de Bava con 3 goles en un segundo tiempo. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Viene con la pelota ahora Rodrigo Rivero, tocando más atrás para Gonzalo Pérez, Pérez abriendo para Díaz, controló Díaz, levantó la vista, lo manda muy bien a Cayetano por el sector zurdo, tocando para Alain Medina, Medina soltó la pelota otra vez para Fabricio, ahí está Díaz para Mena de las grandes figuras también del partido, está en el podio, soltó por bajo, filtró la pelota para Medina, el pase al medio, puede venir, engancha Figueredo, lo tiene solo a Martirena, lo bajaron, no dice nada el árbitro, viene dominando la pelota a través del Toffi, Figueredo con el esférico, tremendo pase Medina, ahí está, golazo, gol. Gargames subió, gol de Liverpool, apareció Alain Medina, hace dos, tres minutos estaba en la cancha, pero el pase de Figueredo, enfermo Figueredo, es tremendo lo del Toffi Figueredo, un pase por arriba, un sombrerito sensacional para matar a los dos zagueros, para ponerle la pelota filtrada al jugador Alain Medina y solamente la tuvo que empujar, Liverpool 4, Albion 0, golea en la mañana de domingo, 39 minutos del segundo tiempo, lo hizo Alain Medina. Bueno, de galera, bastón y pala, porque el pase que le puso por encima de los zagueros, el Toffi Figueredo a Medina fue soberbio, sublime, como el segundo tiempo del número 13 de Liverpool, entró y le cambió la cara, a tal punto que dio un pase de antología para que Alain Medina, recién ingresado, también termine definiendo de muy buena manera, pero el pase lo es todo, el pase de Toffi lo fue todo, un pase de otra galaxia, del hombre distinto que tiene este conjunto de Liverpool, para la muy buena definición de Medina, 4 a 0 Liverpool, que tiene en el Toffi Figueredo su cerebro, su pienso, su hombre distinto. ¡Golazo! ¡De coloro! ¡Sport! ¡Ocho 90!